Cuando era pequeño fui introducido en el mundo del cine de terror de la mano de Chicho. Me parecía muy bonito intentar devolverle un poco, darle públicamente las gracias y rendir un homenaje a la figura de alguien que para mí es fundamental en lo personal, pero sobre todo en lo profesional. Ha sido un gran maestro y una inspiración de toda una generación de cineastas. Vaya por Dios, si así no hay manera de asustar a nadie. Así no hay manera, perdón. Yo creo que la gran enseñanza de Chicho como cineasta es que él siempre era muy consciente de la importancia del público. Constantemente cuando hablabas con él de un guión o te estabas hablando de una película, siempre valoraba mucho tener en cuenta que hay alguien viéndolo. Es algo totalmente opuesto al solipsismo, que a veces parece que cuando alguien está haciendo una obra de creación está encapsulado en su mundo y la está haciendo por expresarse a sí mismo. Es una idea muy simple que responde yo creo que a un terror existencial, atávico, que es el terror a que te trague la tierra a desaparecer y que no pase nada. En el fondo es el terror más esencial a la muerte. Soy Ubaldo Giraldez y me está tragando la tierra. Dani Rovira hundiéndose en el asfalto tiene mucho que ver también con cómo yo creo que la ciudad, la sociedad, el sistema cruel te engulle. Está hecho para engullirte, está hecho para ignorarnos los unos a los otros. Vamos a localizar al hombre que tiene en vilo a España, Valdomero Giraldez. Valdomero, ¿cómo estás? Me llamo Ubaldo. Bueno, un poquito preocupado la verdad. Hombre, a ver si yo puedo ayudar. Hay un montón de lecturas que albergaba la semilla del relato de Chicho y que contadas hoy todavía despliegan más lecturas por lo complejo y lo contradictorio de la sociedad que vivimos ahora. Y por lo complejo todavía y más contradictorio de la sociedad en pandemia, de que desaparezcamos por algo tan aleatorio e inesperado como un virus. Y actúe por estos barrios nuevos y apartados y a estas horas. Es difícil. Mira que mal, toma. Calentito. Bebé. ¿Qué está pasando, Javier? No sé qué está pasando, bebé. ¿Qué está pasando, Javier? La broma tiene más que ver con el cine negro, seguramente. Y con esa vertiente Coen, por decirlo de algún modo, que mezcla con naturalidad lo horrible con lo divertido, con lo directamente absurdo o ridículo. Por ejemplo, en la broma tenemos esta set piece de cinco minutos dentro de un coche, que muestra principalmente que matar dentro de un coche es complicado, que matar a alguien es difícil porque tienta a no dejarse matar. Esas veces que te encuentras riéndote a tu pesar de algo que propiamente no te hace gracia y que desde luego no debería hacerte gracia. Sí, 10.000 dólares que nuestros hombres han escondido hace cuatro días. Pero pasemos a nuestro equipo de exteriores. ¿Eh? Abrir puerta. Estoy pensando en comprarme un doble. ¿Un doble? El doble hablaba tanto evidentemente de esa dualidad que ya ha sido contada y recontada a lo largo de la ficción, de la literatura y del audiovisual, pero me interesaba mucho a través de la pareja. Últimamente estaba muy… obsesionado es una palabra muy grande, pero bueno, muy interesado en contar algo en una película, una historia, vaya, sobre la pareja. Y vi el nexo perfecto, ¿no? En la fiesta de esta noche tenían todos, el director de mi peli, todos. Bueno. De hecho, tú también podrías tener uno si quieres. Nos pillamos uno cada uno. Alguien que haga las cosas mejor que tú, por ejemplo, o que haga todas las cosas que tú no puedes por una cuestión tanto de capacidades como temporal, realmente, por una falta de tiempo o poder estar en dos sitios a la vez. Por supuesto que tiene de eso y la peli creo que habla de eso de una manera tanto, espero que interesante, barra profunda, pero como también muy banal y muy, espero, divertida. ¿Y desde cuándo lo tienes? Desde hace un mes. Lo que más le gustaba a Carmen era el cine, hacer cine. Creo que no en este caso fuera envidio. Asumir el reto de readaptar la historia de Freddy como un homenaje, un tributo y un agradecimiento a Chicho, ¿no? Adelante. Hola. Hola. Tres horas me han tenido en la policía. ¿Por qué? Porque de todos nosotros soy la única que no pasó la noche con alguien. Hay varios Chichos, ¿no? Como decíamos antes. Es verdad que Chicho es un gran autor de terror, pero a la vez es el gran entretenedor, ¿no? Es un personaje público similar en cierto modo a Hitchcock, ¿no? En generar un icono de sí mismo, prácticamente una marca. Nada más. Gracias y hasta siempre. Chao. Gracias. 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 Gracias.